Saludos a mis amigos de Querer Leer. Soy Elena Hernández Pineda del Estado de Hidalgo y hoy quiero compartir con ustedes un libro maravilloso de Elman Treviso que se llama Marcelo y el ratón aprendiz. Elman Treviso ha escrito muchos libros para niños, para jóvenes, para adultos, pero mis preferidos voy a decir que son los de niños, ¿eh? Les recomiendo que busquen El gallo en piro, es una historia fabulosa que no se van a arrepentir de leer. Busquen también a Elman Treviso en las redes, es un súper escritorazo que les va a caer genial y sus obras les van a gustar mucho. Y yo sé que con Marcelo los voy a convencer, porque Marcelo, Marcelo era un hermoso ratón. Todos los días y a toda hora, el ratón pecoso y orejón estaba pintando. Daba un pincelazo tras otro con cada tren que pasaba, hasta que al final del día en la hoja tenía dibujada y coloreada una hilera de vagones con personas arriba. Algunas muy apretujadas, enojadas, otras sonrientes, flacas, gordas y unas cuantas peinadas, no como yo, ¿eh? Mientras que otras estaban con los pelos de punta. Conozcan al bello Marcelo. El ratón Marcelo había decidido ser pintor de trenes, desde que vivió un tiempo en la casa de un famoso pintor de la ciudad, al que todos le llamaban Mirondelo. Peculiar Mirondelo. El pintor se cambió de casa y el ratón Marcelo se quedó solo en su agujero. Con tristeza y sin saber a dónde ir, tomó sus maletas y algunas acuarelas y pinceles que dejó Mirondelo. Caminó sin rumbo durante muchos días en las calles de la ciudad, hasta que por fin, después de mucho pensar, decidió mudarse a las vías, a las vías del metro. Para ganarse la vida, Marcelo empezó a pintar los trenes que pasaban por esas vías. Y al final del día, cambiaba a los demás ratones su pintura, ¿por qué crees? Por un poco de comida. Los ratones lo admiraban. Era el único ratón artista que conocían. Yo también lo hubiera admirado mucho. Así como admiro al autor de este libro. Y la verdad, Marcelo era muy bueno pintando. Dibujaba los vagones en las latas vacías o en las envolturas que tiraban en las vías los pasajeros del metro. Pintaba y pintaba hacia trazos que aprendió de su viejo amigo Mirondelo. Era un ratón especial y lo sabía. Por eso se arriesgaba a ser arrollado por las ruedas de los vagones. Lo más importante para él era pintar todo lo que veía a diario. Todo, absolutamente todo. Desde señoras rezongonas, hasta niños felices con paletas en la mano. Desde vagones pintados de naranja, hasta los pintados con colores desparpajados y revolujados. Mientras hacía su trabajo en un taller que él mismo acondicionó en su agujero cercano a las vías, Marcelo se ponió un delantal que también él mismo hizo con unos trapos que encontró entre los trenes. Me encantó, me encantó. Yo quiero uno así. El tiempo pasaba entre trenes, trenes y más trenes. Y Marcelo, el artista pecoso y orejón, se estaba haciendo viejo. Por eso un día amaneció de orejas caídas, porque se puso a pensar seriamente en que ya no podría pintar, pues se cansaba muy rápido. Ya se hizo viejito Marcelo. Así nos pasa a muchos, ¿eh? Un día de estos voy a dejar una pintura incompleta y me voy a meter para siempre en mi agujero, pensaba Marcelo. Con la vejez, sus vagones plasmados en los papeles y en las latas vacías se iban haciendo más descoloridos y marchitos. Ese día que amaneció con las orejas caídas, tomó la decisión de enseñarle a alguien todo, absolutamente todo lo que él sabía. Para eso puso un anuncio en las vías del tren cerca del taller donde trabajaba. Mira, se enseña a pintar trenes, se aceptan solo ratones. No tardaron en llegar muchos al agujero donde Marcelo trabajaba. Fueron cientos, pero el ratón artista solo escogería a uno de todos los candidatos. Por eso los ponía a prueba, haciendo que dibujaran trenes para él, pero no todos le gustaban. Pasaron semanas para que Marcelo se decidiera por uno de los candidatos. El elegido fue Jim, un ratón muy joven que tenía una increíble facilidad con el pincel. Conocería a Jim, parecía un ágil ratón con espada en lugar de un ratón con un pincel. Era increíblemente bueno, pero le faltaba aprender los secretos de Marcelo. Días y días estuvo enseñando Marcelo a Jim, haciendo que dibujara hermosos trenes con diferentes personas arriba, desde un señor gordo hasta uno que parecía un espagueti, desde una niña con trenzas hasta un niño pelón. Así, mejorando cada día en lo que pintaba, el alumno empezó a ser tan querido como su maestro. Una mañana, el ratón artista, ¿qué crees? Ya no salió del agujero. ¿Quién sabía la razón? Y se puso muy triste. Ahora él sería el nuevo artista de las vías del metro y recordaría con orgullo las enseñanzas de Marcelo. La primera pintura del joven ratón pintor fue un vagón reluciente con muchas personas como pasajeros, pero entre ellos sobresalía un ratón un ratón orejón y pecoso, asomándose sonriente por la ventanilla y diciendo adiós. Y es así como Marcelo nos dio el último adiós y Jim se convirtió en el nuevo artista de los trenes. Y con esto me despido esperando que te haya gustado esta linda historia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!